Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Y no te olvidaros Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque... Con la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en la tarde de hoy viernes 27 de septiembre del año 2019. Un día sin duda alguna que para la historia del periodismo independiente va a tener mucha relevancia con lo que ha acontecido el día de hoy. Primeramente tras el anuncio del nuevo diario en donde notifica que suspende sus publicaciones tanto del nuevo diario como también de la circulación del periódico El Metro a nivel nacional. De igual forma el asedio constante en contra de este medio de comunicación Radio Darío de parte de la Policía Nacional. Y con lo que ocurrió ayer por la noche la detención de un habitante en Guadalupe también a manos de la Policía Nacional. Con esto vamos a iniciar las informaciones de este día. Tras el asedio constante que ha sufrido Radio Darío incluso el día de hoy por la mañana cuando patrullas policiales se apostaron frente al medio. En este caso ahora el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha condenado el actuar de la policía en contra de este medio de comunicación. Y es por eso que vamos a dar lectura a un comunicado que emitió el CENIT en el transcurso de este día que señala lo siguiente. Sobre esto el CENIT apunta de que el asedio policial que vive Radio Darío desde el día de ayer tras ser liderado por el jefe de la policía en León el comisionado Fidel Domínguez denuncia y condena el hostigamiento ejecutado ayer por policías armados y por parapolicías en las afueras de las instalaciones de Radio Darío. El CENIT, dice, tuvo conocimiento que patrullas policiales con policías armados presuntos policías vestidos de civil y parapolicías se apostaron frente a la sede de esa radio emisora y sonaron sus sirenas por al menos una hora y media mientras se acercaba toda la calle donde se sitúa el medio de comunicación causando zozobra entre la población. Los periodistas de este medio crítico al régimen cuyas instalaciones se fueron incendiadas el año pasado indicaron a través de las redes sociales y medios de prensa que los uniformados operan en complicidad con los parapolicías bajo las órdenes del comisionado Fidel Domínguez. El CENIT, dice, en su subcomunicado exige al régimen de Daniel Ortega el respeto absoluto al derecho constitucional, a la libertad de prensa y expresión y también a la libertad de expresión y el cese a las violaciones de la integridad física y psicológica del personal de este medio de comunicación y de la población aledaña. Sobre el mismo caso de Radio Darío también se ha pronunciado a continuación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien ha visto el caso de este medio de comunicación y también ha hecho un llamado al gobierno de Daniel Ortega. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su cuenta en Twitter señala lo siguiente tras la audiencia de la CIDH donde periodistas beneficiarios de medidas cautelares informaron que el Estado de Nicaragua no los protege en su labor. El mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua Meceni accedió a un video de Radio Darío que denuncia el asedio de la Policía Nacional a la emisora. De igual forma señala siempre el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que frente a un contexto persistente de persecución, amenazas y violaciones al debido proceso en Nicaragua la CIDH urge al Estado a evitar hostigamiento a periodistas y medios de comunicación manifestantes y pide garantizar la libertad de expresión y manifestación en Nicaragua. Esto es sobre el caso del asedio policial a Radio Darío. Cambiando de tema, la otra noticia ha sido el anuncio que ha hecho el nuevo diario tras suspender sus publicaciones tanto en edición impresa como a niveles de edición digital. Así lo dieron a conocer en la madrugada de este viernes a través de un comunicado que publicaron en sus cuentas de redes sociales. A continuación el comunicado del nuevo diario y también del diario Metro sobre el cierre de sus publicaciones. El nuevo diario a través del comunicado dijo que informa al público en general a que ha decidido que se continuara su publicación debido a las dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento. Este periódico fue fundado hace 39 años y en todo ese tiempo se ganó el aprecio de lectores de distintas generaciones a quienes hoy agradecemos porque su apoyo fue siempre un estímulo para que en cada momento realizáramos un trabajo mejor con profesionalidad, valores y principios dice el comunicado del nuevo diario. Pero también el diario Metro de igual forma en otro comunicado señala que informa a sus electores en Nicaragua que a partir de hoy viernes el 27 de septiembre suspende su publicación debido a las circunstancias económicas y técnicas logísticas adversas que enfrenta este medio de comunicación. El periódico Metro distribuido en Managua de forma gratuita desde hace seis años ha sido muy apreciado por los lectores a quienes agradecemos de manera especial señala este comunicado a nuestros clientes y les decimos gracias por su confianza y su respaldo en cada momento a los proveedores y empresas que nos han brindado servicios también les agradecemos su eficiencia y así mismo les garantizamos el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos con ellos ese es el comunicado del nuevo diario y de Metro también tras anunciar que suspenden sus publicaciones las reacciones sobre este tema no se han hecho esperar y entre ellos los periodistas y comunicadores independientes en Nicaragua el PECIN ha manifestado su respaldo y solidaridad tanto al asedio que ha sufrido Radio Darío como al anuncio que ha hecho el nuevo diario de suspender sus publicaciones a continuación les presentamos un extracto de un comunicado realizado por PECIN el día de hoy Darío Noticias Ataque contra Radio Darío y el cierre del nuevo diario constituyen la clara evidencia de la voluntad dictatorial del régimen Ortega Murillo contra la prensa libre y las consecuencias derivadas del bloqueo contra los medios de comunicación periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua PECIN denunciamos y condenamos el asedio hostigamiento amenazas y ataques acontecidos la tarde y noche de este jueves 26 de septiembre de 2019 por parte de agentes policiales en contra de Radio Darío en León durante una acción intimidatoria el propio jefe de la policía departamental comisionado Fidel Domínguez encabezó un operativo con varias patrullas agentes uniformados y fuerzas para policiales de civil patearon los portones donde se ubica la emisora vociferaron contra los periodistas que estaban en su interior y mantuvieron cercado a los trabajadores y comunicadores de la radio por varias horas con las sirenas encendidas con una clara intención de causar terror sumado a esta noticia los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua también recibimos con profunda tristeza el anuncio del nuevo diario y diario Metro de que cierran sus operaciones PECIN valora esta decisión del nuevo diario y Metro como una consecuencia del bloqueo aduanero impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde hace más de un año el régimen mantiene el cerco contra los dos principales periódicos del país mediante una maniobra administrativa de restricción de las importaciones de papel y demás insumos para la impresión derrotativo llamamos a los organismos internacionales a tomar nota y a demandar a que se frenen estas acciones represivas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la prensa independiente y que denuncien asfixia contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa que vivimos los y las nicaragüenses es responsabilidad nacional garantizar la vida y sus demás derechos humanos universales inherentes e inalienables es mandarle un mensaje claro al gobierno no vamos a ceder en dejar de informar veraz y objetivamente al pueblo de Nicaragua aunque tengamos que regresar al periodismo de catacumbas que dio traste a la dictadura militar somocista lo haremos ahora estamos desde las redes sociales trabajando la información y a pesar de que tenemos medios cerrados como el sistema informativo de carlos fernando chamorro 100% noticias programas de opinión que dejaron de existir en nicaragua de la noche a la mañana insistiremos desde las trincheras de las redes sociales para estar informando al pueblo de nicaragua darío noticias gracias por seguirse informando el tema del anuncio del nuevo diario de suspender sus publicaciones tanto en edición impresa como en la edición digital ha calado pero también ha generado reacciones a nivel internacional entre ellas las del relator especial para la libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos en este caso Edison Lanza quien ha señalado lo siguiente a través de su cuenta en twitter que aparece en pantalla triste noticia para la libertad de prensa en nicaragua entramos en una etapa más sofisticada de represión a medios en nicaragua con acoso de agencia de impuestos inspecciones laborales restricciones a la importación de insumos entre ellos papel y otro y señala esto último el patrón con el que actúa el gobierno es la de afectar la sustentabilidad de los medios indica Edison Lanza relator especial para la libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos con este tema del nuevo diario también genera emociones el siguiente video que les mostramos a continuación cada uno de sus ex trabajadores ahora despidiéndose en un solo lugar tras a conocer la noticia de la suspensión de las publicaciones del medio y en un solo lugar ¡Aplausos! La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, se solidariza con el personal, colaboradores y junta directiva del Nuevo Diario y Metro, dado que el día de hoy anunció la suspensión de sus publicaciones por las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas que enfrenta este rotativo. El artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Asimismo, el artículo 67 refiere que el derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos lamenta profundamente el cierre del Nuevo Diario, fundado desde hace 39 años y del diario Metro, con 6 años de circulación en el país. Rotativos que nos han acompañado en denunciar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Desde su retorno al poder en 2007, el régimen de Daniel Ortega ha intentado a toda costa controlar la línea editorial de los medios de comunicación a través de represión, chantajes y represalias. Pero estos han resistido estoicamente al retiro de toda publicidad gubernamental, al bloqueo aduanero de materias primas, al incendio y asalto de instalaciones, a la confiscación de bienes y equipos, y así como a robos y amenazas de todo tipo, incluyendo agresiones físicas contra los y las periodistas. Los que han, los que se han visto, muchos de estos se han visto forzados al exilio. El CENID expresa su solidaridad con las y los periodistas del Nuevo Diario y el diario Metro, resto de trabajadores y colaboradores que han, de tan importantes medios de comunicación, que hoy perdieron sus puestos de trabajo. Darío Noticias De igual manera, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el día de hoy, realizó un pronunciamiento sobre el tema de la sediva de los medios de comunicación, no solamente a Radio Darío, también a canales de televisión en Matagalpa y principalmente tras el cierre que anunció hoy el Nuevo Diario. Darío Noticias Nosotros responsabilizamos de este golpe a la libertad de expresión, a la dictadura de Ortega y Murillo, quienes por más de 56 semanas han secuestrado materia prima del Nuevo Diario y la prensa para ahogar la libertad de expresión. Nos solidarizamos con sus trabajadores, hoy lanzados al desempleo, y condenamos este acto porque es un acto cobarde, que atenta contra la libertad de expresión, consignada en la Constitución Política de Nicaragua, la libertad de prensa y la libertad de información. Asimismo, queremos aprovechar esta ocasión para deplorar el constante asedio que sufre el equipo periodístico de Radio Darío en León, que el ayer jueves 26 de septiembre fueron asediados por patrullas policiales en sus instalaciones, en las que se encontraba al frente el jefe policial León Fidel Domingo. Deploramos también que el 25 de septiembre recién pasado, desconocidos sabotearon la antena principal de transmisión de radiocorporación de 25.000 watts, ubicada en Tititapa, lo que ha afectado que la emisora cubra todo el interior del país bajo la frecuencia 540 de la amplitud modulada aérea. Darío Noticias Y por último, la siguiente fotografía que aparece en pantalla pertenece al joven Emario José Juárez, quien ayer jueves por la noche en un operativo policial, el comisionado Fidel Domingue y sus agentes lo detuvieron, y no solamente eso, destruyeron su negocio, en este caso un ciber que le pertenece y que está ubicado en el barrio de Guadalupe. La información sobre esto es que ayer la detención se produjo en horas de la noche al joven Emario Juárez, a quien, como lo dije anteriormente, le fue destruido los equipos de computación que tiene él en un ciber en su casa de habitación. En este caso, el comisionado se presentó con un fuerte dispositivo policial y sin una orden judicial para proceder al arresto y la ocupación de los equipos. El hecho ocurrió ayer, donde fue la cuarta sección en el barrio Guadalupe, ubicado en la parte sur de la ciudad de León. De igual manera, hoy se ha conocido que Yuiman Juárez, quien es hermano de Mario Juárez, quien ayer fue detenido, dice que desconocen en dónde realmente se encuentra su pariente, pero que hoy se presentaron a la policía a dejarle comida y ropa. La policía únicamente dejó pasar la comida. Asimismo, Mario Juárez informó que se encontraba laborando en el ciber que posee. Cuando llegó ayer, la policía juntó a Fidel Domínguez y realizaron la detención. Esa es la información que tenemos sobre este caso, que aún no dejan en libertad al joven Mario Juárez. Hasta aquí las informaciones en esta tarde. Muchas gracias por su compañía. Nos encontramos más adelante. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficienteック de informarte